Hola Haruhistas, seguimos con esta tradición donde cada miércoles contestaremos a 5 de sus preguntas sobre la saga, siendo en esta ocasión el tema principal si creo que acaso habrá una nueva novela, a la cual pondremos especial enfoque. Así que comencemos. En primer lugar, el usuario Kisto Wall nos pregunta por qué suceden los acontecimientos del teatro de Haruhi. Para quienes no conozcan estas historias, fueron escritas por Nagaru Tanigawa. En ellas, la brigada de COS se encuentran de repente en una realidad tipo RPG, en la Edad Media. Ahí, Haruhi y sus amigos deberán luchar contra un demonio y salvar a los príncipes del reino. Sin embargo, su misión fracasa, por lo que en el acto 2 deberán volver a intentarlo, ahora en el espacio exterior. ¿Pero por qué sucedió todo esto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, y es que nos falta un tercer acto para conocer la historia completa. Podríamos asumir que se deba a los poderes de Haruhi, pero Nagato nos dice que todo es una simulación, por lo que también podríamos pensar que un agente externo lo causaría. Algo similar a lo que Kuyozo les hizo en la montaña nevada, encerrándolos en una mansión misteriosa, fuera del espacio y el tiempo. Esperemos un día tener la historia completa. Llegando a nuestra segunda pregunta, Kazutu in Life nos pregunta, ¿qué Kiyo es más fiel al de las novelas, el del anime o el del manga? Bueno, Haruhistas, en este caso, ambos son realmente fieles. Tanto anime como manga son grandes adaptaciones, pero el más fiel en este caso sería el del anime. Y la razón es muy simple, el formato animado nos transmite mejor los pensamientos y emociones de Kiyoong que el formato manga, algo que desde luego es pilar en las novelas, ya que la historia se nos cuenta desde el punto de vista del mismo Kiyoong, siempre expresando sus sentimientos y pensamientos, así que, desde mi punto de vista, la versión del anime es más fiel. La tercera pregunta de nueva cuenta del usuario Kisto Wall es, ¿si hubiera otra película, qué parte adaptarían? Y esta será una pregunta doble, ya que a petición de Alex Aguilar, también contestaremos cuántos capítulos se necesitarían para completar toda la historia. Contestando la pregunta original, lo más lógico sería adaptar la siguiente historia, Síndrome en la montaña nevada. Y por su tamaño no tan largo, se podrían agregar rápidamente las historias de amor a primera vista o a dónde fue el gato, es decir, sería una secuela directa de la desaparición. Y si se trabajara bien en el guión, también se podría adaptar el prólogo del séptimo libro, donde Kiyoong regresa al 18 de diciembre para salvarse a sí mismo y así cerrar el arco de la desaparición. Pero, si fuera en un formato de serie, ¿cuántos capítulos harían falta? Bueno, esto dependería de cómo se quiera adaptar, pero para mí lo más lógico serían otras dos temporadas de 14 episodios cada una, eso sí, sin nada de relleno. Pero vamos a justificar esto. Creo que en este punto el orden cronológico sería lo mejor, así que dedicaríamos un capítulo a amor a primera vista, dos capítulos a síndrome de la montaña nevada, un capítulo a dónde fue el gato, otro capítulo al prólogo de las conspiraciones de Haruhi Suzumiya, un capítulo más para números al azar, otro capítulo dedicado a la melancolía de Asahina Mikuru, dos capítulos a editor en jefe, vamos adelante. Y para cerrar con broche de oro la temporada, cinco capítulos a las conspiraciones de Haruhi Suzumiya. Para la cuarta y temporada final, tendríamos un capítulo para la sombra de ambulante, y después ocho capítulos para la trilogía que conforman la disociación y las dos partes de la sorpresa de Haruhi Suzumiya, siendo esta historia la base de esta temporada. Y finalmente, para finalizar la serie, un capítulo más para Siete Maravillas en tiempo extra y dos para el reto de Zuruya. Cerrando así, la historia está el momento. Nuestra penúltima pregunta es ¿qué momentos románticos tienen Haruhi Kion? Bueno, además de su beso en el espacio cerrado al final de la melancolía, es difícil encontrar momentos románticos, la verdad es que estos dos no son muy expresivos, ni honestos con sus propios sentimientos, pero sí hay algunos momentos que se podrían catalogar como románticos, aunque tampoco esperen algo sorprendente. En primer lugar, colocaría los celos de Haruhi, que son los más comunes, desde luego con Asahina, como aquella ocasión donde jugando béisbol quería ponerle una coleta, pero sabiendo los gustos de Kion decidió no hacerlo, o la vez que lo obligó a poner una nota en San Valentín, diciendo que los chocolates para Kion eran solo de amistad. Sin embargo, ella también ha sentido celos de Nagato, en especial después de los eventos de la desaparición. Kion pasó varios días mirando bastante a Yuki, cosa que no pasó desapercibida del ojo de Haruhi, así que cuando encontró la carta de amor con la letra de Kion, se puso furiosa, aunque el malentendido se aclaró rápidamente. Además, cuando estaban atrapados en la mansión, Haruhi y Kion tuvieron una plática solas, donde Susumiya le preguntaría si había pasado algo entre Nagato y él, ya que Kion la miraba mucho. Él tuvo que explicar que simplemente estaba preocupado de Nagato, ya que su familia quería que se mudara, pero los celos de Haruhi se dejaron ver. Otros momentos serían cuando Kion la mira dormida en el hospital al final de la desaparición de Haruhi y Susumiya, o cuando debe llevarla cargando en su espalda en números al azar. También podríamos incluir los momentos de Yasumi, que es el subconsciente de Haruhi, marcando a casa de Kion, llamándolo Mi Senpai, o entrando a su cuarto porque tenía el deseo de estar ahí. Sin duda, Haruhi y Kion no son personajes muy honestos con sus emociones y con sus sentimientos, pero de vez en cuando estos se asoman a la superficie. Tal vez, en un futuro, veamos más de estos dos. Y precisamente, hablando del futuro, pasemos a nuestra última pregunta y tema principal de este video. Rubén García nos pregunta si acaso creo que habrá una nueva novela algún día. Y mi respuesta es que sí, o al menos eso creo yo, y deseo más que nada. No creo que el reto de Zuruya sea el final de estas aventuras. Eso sí, no tengo idea de cuándo puedan salir nuevas historias. El maestro Nagaro Tanigawa es experto en retrasar sus escritos, lo que a su vez es bueno, ya que ha mantenido un estándar de calidad en sus obras, aunque lamentablemente eso ha generado tiempos de espera inmensamente largos, algo de lo que él es consciente. Pero si se preguntan qué es lo que veríamos en una siguiente novela, o en las siguientes novelas, les diré algunas posibilidades, las cuales yo creo que podríamos ver, y algunas otras que me gustaría ver. Recordemos que Nagaru Tanigawa nos suele dejar pistas al respecto del futuro, así que en primer lugar, yo creo que habrá una nueva gran aventura. Y les diré el porqué. Hasta ahora, yo pienso que podríamos dividir la historia en dos grandes arcos. El primero empezando con la melancolía y terminando con la desaparición, y el segundo comenzando con el prólogo de invierno y terminando con la trilogía de la disociación y la sorpresa. Pero lo que creo y espero es que estemos al inicio de un tercer gran acto. Sobre lo que veremos, creo que será algo relacionado al extraño objeto que Keon dedujo que se encontraba en el monte de Suruya. Un extraño objeto metálico, que pese a llevar siglos bajo tierra, tiene un aspecto futurístico. Así que no me sorprendería que ese objeto, que se encuentra bajo resguardo de Suruya, pudiera ser muy importante para la trama. El mismo Keon lo piensa. Y hablando de viajeros del tiempo y la familia Suruya, creo que también podrían ser clave. Si lo pensamos, en ese primer gran acto que concluyó con la desaparición, el gran desafío fueron los aliens, con Nagato perdiendo el control. Mientras que en la historia de la sorpresa, tenía a los experts como rivales, la organización rival de Koizumi buscando darle poderes a Sasaki, y teniendo la gran batalla final en un espacio cerrado. Sin duda, los tres poderes siempre han estado presentes y siempre han sido importantes, pero desde mi punto de vista, estos dos son los que han destacado, por lo que creo que es tiempo de los viajeros en el tiempo. Sabemos que Fujiwara sigue por ahí, y no creo que se haya rendido. Aunado a esto, cada vez se acerca más y más el momento de despedirse de Asahina, que acabando el año escolar, deberá volver al futuro. Por si fuera poco, la familia de Suruya ya ha comenzado con el desarrollo de la tecnología, que, en algún tiempo, permitirá los viajes en el tiempo. Esto con la computación a base de ADN. Creo que estas piezas sueltas podrían ser pistas de lo que veríamos en un futuro. Claro, eso sin Agaruta Nigagua así lo desea. También en el pasado, nos ha dado pistas que no llevan a ningún lado, o que tardan mucho en llegar. En lo personal, me gustaría que esto pasara, y poder ver el momento en el que Asahina-san se tenga que despedir de sus amigos, y tal vez, en su lugar, Yasumi Watahashi se uniría a la brigada. Creo que esto refrescaría bastante la dinámica entre el grupo, con lo distintas que ambas son. Además, en lo personal, tengo mucho interés de saber más de Sasaki, y seguirla viendo en las historias. Eso sí, solo si la trama lo requiere. Desde luego, todo esto es solo mi opinión personal, y las teorías de lo que creo que podríamos ver en un futuro. También es muy posible que me equivoque, o incluso que no veamos más historias, pero la verdad siento que, no dentro de mucho tiempo, una nueva novela llegará. Y con esto cerramos el video de esta semana. No olviden comentar ustedes qué creen que pasaría en alguna nueva novela, o cómo acomodarían ustedes los capítulos para terminar la historia. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartir. Si aún no están suscritos, los invito a que lo hagan. Sin más que decir por ahora, me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!